Último día de feria y nos encontramos en un puesto de La Gomera, interesantísimo, de una isla muy bonita. Vale, estamos aquí con una artesana que como vemos no para de trabajar, lo hace casi, que durmiendo nos dice, casi, casi. Muchas cosas. Muchas cosas. Pues queremos que nos cuentes un poco a qué te dedicas, que ya lo vemos, pero bueno, que nos lo describas un poco, y pros y contras que tienes en tu profesión y que nos digas, pues lo que sé, de productos que tienes muy peculiares como ese que estás haciendo, elaborando ahora mismo y que tienes ahí, que son las muñequeras, que permiten llevar el dinero en la muñeca, mejor controlado imposible, e ir cómodos para la hora de viajar y hacer cualquier actividad. Ya te dejo que tú misma seas quien nos cuentes lo que tú quieras sobre estos productos que son preciosos. Pues mi trabajo se basa fundamentalmente en el cuero con ganchillo. Entonces son dos técnicas que unidas dan un resultado muy original, porque es diferente a lo que siempre vemos de ganchillo o lo que siempre vemos de cuero. Son dos técnicas, son dos categorías, y entonces unidas, pues lo que hacen es un resultado muy colorido, también es un producto muy fuerte, muy resistente, y las posibilidades son infinitas de creación, porque siempre surgen cosas nuevas. Y nosotros hemos crecido y vamos creciendo fundamentalmente gracias a nuestros clientes, que nos piden cosas nuevas, nos dan ideas, nos quiero esto así, asá, de esta manera, y de ahí siempre sacamos cosas nuevas. Muy agradecidos, por ejemplo, de esta feria, de aquí, de Antigua, salieron las fundas de abanicos, que siempre digo que son de inspiración majorera, pues porque las señoras me pedían funda de abanico y digo ya. Y trabajamos mucho en directo en la feria, hacemos muchos encargos, hacemos reparaciones, y lo que a mí siempre me gusta compartir es que la artesanía para mí es una parte de mi proceso de sanación. No es un tema que yo me echo artesana por negocio, me echo artesana en verdad, porque yo buscaba un método de vida que me diera libertad y no sentirme esclava de horarios y sistemas, sino ser autónoma y tener la capacidad de decidir sobre mi vida. Y entonces la artesanía me lo permite, y también la artesanía me lleva a la presencia, porque cada pieza es única, se hace con las manos, entonces como en cada pieza tiene presencia nuestra, tanto mía como de Thorsten, que él también trabaja cada vez más con la artesanía. Y esto pues me parece muy importante que la gente lo tiene que valorar, que esto no está hecho en Taiwán ni en China, ni formamos parte de toda esta historia global, sino que aquí estamos presentes en nuestra vida y le ponemos mucho de nosotros. Eso es indiscutible, según nuestra obra. ¿Dónde podemos encontrarte sin ser cada año aquí, espero, en la Feria de Antigua? ¿Normalmente? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Por Facebook o en alguna página web? Sí, en el Facebook es San Artesana, nuestra página San Artesana, y luego nosotros vivimos en La Gomera, en Valle Gran Rey, ahí tenemos Mercado Los Domingos de momento, y siempre un movimiento. En cualquier momento, en cualquier lugar, esperamos ir en septiembre a Lanzarote, ojalá que sí. Y en verdad estamos en movimiento, de eso se trata, ¿no? No estamos estáticos ahí parados, sino siempre moviéndonos. Genial, pues os felicito porque los trabajos son preciosos, y eso además, lo que tú me cuentas, que a necesidad del cliente, a su gerencia, vas adaptando y vas creando, o sea que también nosotros, de alguna forma te aportamos a ti, a tu creatividad, y compartimos este arte de alguna forma. Muchísimo, muchísimo, y además después me acuerdo de las personas, y las piezas llevan su nombre, porque, claro. Pues os felicito y os animo a seguir, y como tú dices, es una forma de vida total y absolutamente diferente a la normal, y creo que eso es donde radica la felicidad, que haces lo que te gusta y lo que tú quieres. Exactamente, muchas gracias. Pues te felicito y te animo, y espero que haya mucha venta para que puedas irte... Continuar. Sí, eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.